Hay una mafia perversa en contubernio con el ministro, con el ministro de educación actual de despojar a los dominicanos de los cupos de las inscripciones en las escuelas para entrar haitianos. Es una línea desde el presidente que se la impuso la ONU y se la impusieron los Estados Unidos de América para desaparecer el sistema educativo de la República Dominicana. Vamos a colocar, Máster, algunos detalles. Exactamente. Él opinó dentro de su derecho cívico. Nosotros protestamos porque las escuelas dominicanas deben de albergar a los niños dominicanos con capacidad rentaria. Por ejemplo, él tiene dos niños. Le dicen que le van a hacer el favor de inscribirle uno y los nacionales haitianos tienen hasta cinco niños inscritos. Nosotros tenemos tres niños y tenemos cuatro años tratando de inscribirlo ahí y nunca hay cupos. Nunca hay cupos. ¿Qué cantidad hay? ¿Hay muchos haitianos ahí? ¿Muchos niños nacionales haitianos? Bueno, no les sé decir, pero hay muchos. Hay muchos. Aquí es un negocio de las escuelas. Aquí es Los Mamelles. ¿Es un negocio aquí? Sí, es un negocio. Mira, usted pasa... Señores, para ahí, escuchen, escuchen. Aquí hay ahora mismo bastante gente conectada. A la Nisda, a la Nisda Celeste. Y el mismo problema. Usted pasa aquí también, colegio, al liceo. Aquí en Los Mamelles, miren, esto es un desorden que hay. Señores, tienen Los Mamelles, frente a la fábrica de velas, la escuela básica Los Mamelles, Fe y Alegría. No, no, yo tengo que trabajar ahora. Manda a tu esposa, manda algo. Usted viene, mira, usted viene, por ejemplo, ya, después del mediodía. Y esto se llena de vehículos. ¿Se llena de vehículos? Se llena de vehículos, de gente que no son ni de aquí. O sea, le dan preferencia de otro sector antes que a ustedes. Eso aquí es Los Mamelles. ¿Me están escuchando? Padres y madres de aquí del centro. Estamos esperando que vengan las personas, que le estamos esperando aquí. Deberían estar en su subzona. Nosotros también, en la celina, en la niña. O sea, es un problema generalizado aquí en todo el sector, en la escuela de aquí. Oye, un negocio, pero no puede decir, no puede decir que no hay cupo, ¿por qué? Si usted va a inscribir un niño en un año y no hay cupo, y va a decir que el año siguiente y no hay cupo. O sea, ya fueron al distrito a hacer ese reclamo. Fuimos al distrito, nos dijeron que no había cupo. Y a una muchacha le dijeron, a una madre, que sí había cupo. Se lo están dando de la gente de ellos. Saludos. Saludos. No, no, no. Espere, espere un momento, no. Es decir, porque usted nadie le ha dicho o nadie le ha dicho que nosotros vamos a penetrar para allá adentro. No, es lo que quiere entrar. hablar con la directora y 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 no estamos en actitud de entrar para allá dentro, estamos simplemente aquí afuera ella ha venido con una actitud como... no, 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 no. no hay problema, no hay problema. está en su derecho de exigir. estamos que afuera no hemos entrado. no hay que hablar nada. como padre sabe que hay una actividad, no saben que hay una actividad. pero el padre o la madre que tenga a su niño que tiene derecho de hablar con él. mire el taco de acopeta ese cacoteñillo que le pagan con nuestro cuarto y mírala como salta ella, la cacoteñillo esa. ahí está el comandante, hable con él. quien está? el gano es a tono de arte que uno está hablando. ¿aló? déjeme decirle... déjeme decirle a ti. ¿quién está aquí? ¿quién está aquí? no se está aquí. ¿quién está aquí? ¿quién está aquí en los canales? ¿quién está aquí en los canales? ¿quién está aquí en la escuela? para que les permita que un solo niño americano este año no se puede ver sin insistirse. sí señor, sí señor. pero ellos se van a contestar, no se van a aceptar. no, 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 no hay problema. la cacosemilla esa, coño. Dejame explicarle algo Dejame explicarle Usted sabe que hay una graduación de niños pequeños Ahora mismo, en este momento Se está pautando ahí en En una graduación Entonces no podemos Sabemos que eso es una masa pacífica ¿Usted entiende? No hay problema Entonces vamos a repetir Por lo menos Aquí no hay delincuente Hay que respetar eso Que se están graduando los haitianos Ahí, cuidado, se están guardando los dioses Ahí se están graduando los haitianos Hay que tener muchas cuentas No se puede hacer desorden porque se están graduando los haitianos Ahí frente, el policía lo que pusieron para eso Para cuidar y vigilar eso Como si fuese la patria dominicana Somos padres que inscribimos los niños en la escuela Y queremos que inscriban los niños Se canalizan Y que los niños dominicanos no se creen ninguno Sin inscribirse en la escuela pública Eso es lo único que nosotros queremos Aquí nadie ha venido con piedra Nadie ha venido con pitola Nadie ha venido con piedra Nadie ha venido con machete 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 Aquí no hay pitola Nada de esa vaina Aquí no hay nadie haciendo desorden Ni nada Simplemente exigimos Nuestros hijos no los inscriban a las escuelas públicas Eso es lo único que queremos Primero nosotros y después los haitianos No, no, no Si sobra, sobramos los haitianos los inscribimos Pero mientras tanto somos nosotros que estamos aquí primero Porque esto de nosotros Aquí ya tienen su país Son 24 mil millones de pesos dominicanos Que el Estado dominicano le paga a los haitianos Para que estuviera dominicana En la escuela de la República Dominicana Que si agarren ese dinero Se lo reparten a los 12 millones de dominicanos Tocamos a 2 millones de pesos dominicanos cada uno A ti te dan 2 millones de pesos todos los años Si no usted estuviera regalando a los haitianos Por inscribirlo aquí en la escuela Y a usted también Y a usted también Se estuvieran dando 2 millones de pesos todos los años Pero se lo regalan a los haitianos Para que paguele clase Entonces yo que me lo regalen a mí mejor mi dinero Y los haitianos Usted escuchó cacuelocrio lo que le dijeron Cacoteñillo, usted estudió Usted escuchó cacuelocrio Policista de pacotilla Cacuesemilla, coño O sea, ya fueron al distrito A hacer ese reclamo Fueron al distrito Nos dijeron que no había cupo Y a una muchacha le dijeron Una madre Que si había cupo Se están dando de la gente de ellos Saludos Como país apoyado inmensamente Miren Todos estos son los padres de Ciudad Juan Bó Miren Todos estos cientos de padres de Ciudad Juan Bó Que sus hijos no tienen cupo Ustedes saben por qué Porque tienen todas las escuelas copadas de haitianos Y para los padres no hay cupo Miren, no hay cupo Nosotros necesitamos que un periodista se haga eco de esto Este es el liceo Francisco Alberto Camaño de Ño Miren, la directora no aparece y nadie aparece Y la única respuesta que dan es que no tienen cupo Por favor, SOS Venga, ayúdenos con esto Háganos un reportaje de esto Y necesito un poco para otro niño Y la directora le dijo que ella es una mala agradecida Ya que ella tiene uno y quiere dos Porque ella tiene un niño aquí Y le dijo mala agradecida Pero ese de la diatra tiene tres Tres niños Pero ven acá Y hay que saber de todas las piensas Tres niños ¿Por qué no podemos tener dos? ¿Por qué no podemos tener dos? Si ellos tienen tres Es verdad ¿Incrito ahí? Míralo, hay tres Hay tres Ellos son cinco Porque hay dos más grandes Y están ahí Y pasan para Joma Y la mía que es dominicana No me la inscribieron Oye Saludos, saludos mi gente, señores Esta es la directora De la escuela Fe y Alegría De los Mameyes La cual viene llegando De una graduación de haitiano Tiene la escuela Llena de haitianos Y le dice a los padres Que si usted tiene un hijo ahí No puede tener dos Que no sean egoístas Vamos a hacerla famosa Porque si los dominicanos No estudian Los haitianos tampoco Unidos somos más Óyame, coño ¿Pero qué esperan Para despedir Esta directora charlatana? ¿Qué esperan, coño? Que le prendamos fuego A la escuela Eso es lo que ustedes Están esperando ¿Qué esperan Para despedir Esta directora charlatana, coño? Están esperando Que el pueblo Entre a la escuela Y le prenda fuego Coño Vamos a colocar ahora La marcha De estudiantes Que están marchando Oigan bien Al nivel De marchar Para poder conseguir Cupos Dominicanos Marchando Para poder conseguir Cupos Porque la mafia Entre directores Y el ministro De educación Le quita las Inquisiciones A los dominicanos Para entregárselos A los haitianos Y los dominicanos Tienen que marchar Para conseguir un cupo Esto es grave El pueblo dominicano Hoy Nuestros niños Dominicanos Marchan Por nuestras calles Como si fueran Turista Pidiendo Suplicando Una inscripción Para poder Seguir estudiando Lamentablemente La república Dominicana Se ha visto Afectada De una manera Tan inmensa Tan grande Que no sale Por los medios De comunicación Hoy nuestra república Dominicana Llora República Dominicana Y nuestros niños Lloran Porque las escuelas Están totalmente Invadidas De nacionales Haitianos Y la ONU Presiona al gobierno Y a los funcionarios Para que acepten A los niños Haitianos En nuestras escuelas Esto Al verse obligados No han dejado Otra opción Que nuestros niños Sean futuros Delincuentes Que nuestros niños Salgan a las calles A buscar vicios Descontrolados Por la desesperación De no tener Un centro educativo Hoy como Dominicana Te pido Te suplico Te imploro Que compartas Este video Que te unas A esta lucha Que no es solo No es solo Del pueblo Dominicano No es solo De los que están En República Dominicana Sino de todo El mundo De todo aquel Que se sienta Que se sienta triste Que se sienta Desamparado Que sienta La tristeza De estos niños Al no tener Una escuela Donde estudiar Estos niños Que hoy no entienden El por qué Las escuelas Lo rechazan Estos niños Que hoy Suplican Imploran Visitar las escuelas Para aprender Algo en la vida Para ser alguien En el mañana Hoy Te imploro Que compartas Este video Que te unas A la lucha Pueblo dominicano Tírate a la calle Coño Y que nos lleve El diablo a todo Somos dominicanos Desesperados Dios te bendiga Nuestros niños Dominicanos Marchan por nuestras Calles Como si fueran Turista Pidiendo Suplicando Una inscripción Para poder Seguir estudiando Lamentablemente La república Dominicana Se ha visto Suplicada De una manera Tan inmensa Tan grande Que no sale Por los medios De comunicación Hoy nuestra República Dominicana Llora República Dominicana Y nuestros niños Lloran Porque las escuelas Están totalmente Invadidas De nacionales Haitianos Y la ONU Presiona al gobierno Y a los funcionarios Para que acepten A los niños Haitianos En nuestras escuelas Esto Al verse Obligados No han dejado Otra opción Que nuestros niños Sean futuros Delincuentes Que nuestros niños Salgan a las calles A buscar vicios Descontrolados Por la desesperación De no tener Un centro educativo Hoy como Dominicana Te pido Te suplico Te imploro Que compartas Este video Que te unas A esta lucha Que no es solo No es solo Del pueblo dominicano No es solo De los que están En República Dominicana Sino de todo El mundo De todo aquel Que se sienta Que se sienta triste Que se sienta desamparado Que sienta la tristeza De estos niños Al no tener Una escuela Donde estudiar Estos niños Que hoy no entienden El por qué Las escuelas Lo rechazan Estos niños Que hoy suplican Imploran Visitar las escuelas Para aprender Algo en la vida Para ser alguien En el mañana Hoy Te imploro Hoy Nuestros niños Dominicanos Marchan Por nuestras calles Como si fueran Turista Pidiendo Suplicando Una inscripción Para poder Seguir estudiando Lamentablemente La República Dominicana Se ha visto Afectada De una manera Tan inmensa Tan grande Que no sale Por los medios De comunicación Hoy nuestra República Dominicana Llora República Dominicana Y nuestros niños Lloran Porque las escuelas Están totalmente Invadidas De nacionales Haitianos Y la ONU Presiona al gobierno Y a los funcionarios Para que acepten A los niños Haitianos En nuestras escuelas Esto Al verse obligados No han dejado Otra opción Que nuestros niños Sean futuros Delincuentes Que nuestros niños Salgan a las calles A buscar vicios Descontrolados Por la desesperación De no tener Un centro educativo Hoy como Dominicana Te pido Te suplico Te imploro Que compartas Este video Que te unas A esta lucha Que no es solo No es solo Del pueblo dominicano No es solo De los que están En República Dominicana Sino de todo El mundo De todo aquel Que se sienta Que se sienta triste Que se sienta desamparado Que sienta la tristeza De estos niños Al no tener Una escuela Donde estudiar Estos niños Que hoy no entienden El por qué Las escuelas Lo rechazan Estos niños Que hoy suplican Imploran Visitar las escuelas Para aprender Algo en la vida Para ser alguien En el mañana Hoy Te imploro Saludos Saludos Mi gente Wilka Tavares Señores Otra de las tantas Tristes realidad Que vive La República Dominicana En el ámbito educativo Todas las escuelas Repletas Saturadas De dominico Haitiano Y un gobierno Silente Un gobierno Mudo Y un pueblo Dormido Que no quiere decir Basta ya Basta ya De tantos atropellos Basta ya De tanto maltrato Al pueblo dominicano Basta ya De seguir preparando Futuros delincuentes Por negarle la educación En su propio país Esto es Increíble Esto solamente Se puede ver En nuestra República Dominicana En ninguna En ninguna parte Del mundo Se le saca Al dueño Del país Para entrar Un vecino La República Dominicana Está en un nivel De emergencia Internacional Por favor Vamos a compartir Este video Esta es la realidad La República Dominicana Llora Ante este abuso Ante este atropello Que está cometiendo El presidente Luis Abinader En contra De la niñez Dominicana En contra Del pueblo Infantil Dominicano En contra De las personas De bajos recursos Que no pueden pagar Un colegio Y sus niños Se van a quedar Delinquiendo En las calles Señores Es momento De unirnos Como dominicano No pedimos Guerra Pedimos paz Pero sobre todo Pedimos educación Para nuestros niños Hemos creado Un lema El cual nos duele En el alma Tener que decir Y repetir Y es el siguiente Si los dominicanos No estudian Los haitianos Tampoco Si los dominicanos No estudian Los haitianos Tampoco El presidente De la república Dominicana Está buscando Una guerra En nuestro propio país ¿Por qué está buscando Una guerra? Porque le está dando Prioridad A los nacionales Haitianos Y está dejando Fuera Nuestros niños Dominicanos Yo como residente En los Estados Unidos Siento pena Siento vergüenza Siento lástima Siento tristeza Siento humillación Al ver Como el pueblo Dominicano Se tira al abismo Como el pueblo Dominicano Llora Ante tanta impunidad Ante tanta injusticia Donde los niños No tienen derecho A la educación Donde los niños No tienen derecho A la salud Donde los niños No tienen derecho A nada Los hospitales De república dominicana Están totalmente invadidos Donde se llevan niños Y tienen 4, 5, 6, 7 niños En una cama Con un suero Porque están invadidos Con el vecino país Señores Por favor No importan De que país Ustedes sean No importa Si usted es dominicano Solo necesitamos Personas que se unan Que se unan A esta lucha constante Donde nosotros Solamente imploramos Que a nuestros niños Se les dé educación Donde nosotros Solamente imploramos Que no nos dejen hundir Como se hundió Haití Donde nosotros Imploramos Que nos ayuden Porque nosotros No podemos cargar Con el vecino país Y tenemos Un presidente Mudo Un presidente Que no se tira A los barrios Un presidente Que no se tira A los pueblos Y las informaciones No le llegan Nuestros niños Están pasando hambre Nuestros niños Están fuera De las escuelas Porque están Totalmente saturadas Por los nacionales Haitianos No somos racistas Sabemos que A ningún niño Se le puede negar La educación Pero también Estamos claros Que no podemos Sacar los niños Dominicanos Para meterlos Del vecino país Unidos somos más En la unión Está la fuerza Si los dominicanos No estudian Lo haitiano Tampoco En casi todas Las esferas De la vida Que se desarrolla En esta zona De Verón Punta Cana La comunidad haitiana Tiene una presencia Bastante significativa Un ejemplo de ello Es en el sector Construcción Donde los dominicanos Se sienten desplazados Por la mano De obra extranjera Por ejemplo Aquí el 85% De los obreros Que se dedican A este oficio Son de nacionalidad Haitiana Dentro del distrito Municipal Verón Punta Cana Hay asentamientos Que son dominados Por haitianos Algunos de ellos Son el Hoyo de Friusa Monteverde Antiguo Mata Mosquito Villa Esperanza Y en Sánchez Boulevard Kosobo En los sindicatos Y asociaciones De motoconchos De esta demarcación Las cifras son similares Al sector construcción Por ejemplo En uno de ellos De 90 motoconchos Que se agrupan 80 son de nacionalidad haitiana Lo mismo ocurre En otro Donde de 300 motoristas La mitad Pertenece a esta comunidad María ¿Qué tiempo lleva viviendo Mata Mosquito? Yo Seis meses ¿Y de dónde tú vienes? En Haití ¿De qué pueblo de Haití? En Zapil La comunidad haitiana También acapara Una buena parte De las atenciones De salud En esta demarcación Turística Por ejemplo En la unidad De atención primaria De Verón El 50% De la población Que recibe asistencia Es de nacionalidad haitiana Ese video Hace cuatro años Ese que ustedes Están viendo Ahora es que Esa vaina está agresiva Vamos a ponerle El otro video Máster De cómo está La situación Ahora en Verón Que es el público Es porque yo Quiero que yo quieras Eso Si yo la pagina El miedo Permít Ponga ¡Gracias! 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 ¿Por qué no? Claro, para mandarlo Aunque eso Este es el final Miren Cuéntenos Dominicanos ¿Hay aquí? Cuéntenos Cuéntenos lo que vayan a meter en el Facebook, en Whatsapp, en Instagram y todo, aquí es lo que creen en Verona, aquí es el hospital de Verona señores, señores, miren como están la gente aquí en el hospital, esto es increíble, los dominicanos no se pueden atender, señores, miren esto, 10 dominicanos y 200 moradores, y eso hay que darles permiso, hay que aguantar el grado, el bajo ato, y todo, miren, esto es el final, miren, miren esto, esto es el final, aquí de Verona, yo quiero que tú revises eso, que tú vengas en la mañana aquí, para que tú veas, miren, los dominicanos no se pueden atender, porque no te dejo nada aquí, aquí lo que tienen son los morenos, pariendo, continuando todos los medicamentos, nosotros, este es el final, aquí, miren, ahora vamos a poner una dominicana cogiendo lucha, y como están, miren, con los zapatos escondidos, ahí, mirenlo, mirenlo, ahí, los zapatos escondidos, y a los niños no les quieren dar sus zapatos, dicen que no hay, dicen que no hay, miren aquí, miren, mi niño es 39, y mirenlo ahí, miren, mirenlo ahí, miren, 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 miren lo malditos zapatos, aquí, miren, miren los zapatos, aquí, ande, lo tienen encondidos, todo, coño, no, 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 mirenlo ahí, para darle a uno lo que quiera llame el policía llame el policía que yo la tengo grabada ahí los zapatos que ustedes quieren y a mí son tres muchachos y no me dieron un maldito pantalón abriendo pantalón ahí y para que también a mí que nadie me venga aquí tienen todos los zapatos ahí guardados miren los zapatos escondidos y a los niños no les quieren dar sus zapatos dicen que no hay dicen que no hay miren aquí mi niño es 39 mirenlo ahí miren los malditos zapatos miren los zapatos miren los zapatos escondidos miren los zapatos escondidos aquí para darle a uno lo que quiera llame el policía llame el policía que yo la tengo grabada ahí que nadie tenga zapatos era la silla de ruedas estaba no por hacer el estudio fuera no se hizo porque no apareció una bendita ambulancia mira la hora que tengo el paciente ahí desde ayer desde ayer tengo el paciente ahí con un comienzo de derrame cerebral y no hacen nada ni el estudio ni nada todos son esos pacientes miren no hay cama supuestamente los pacientes que se fueron esta mañana no han subido yo tengo mi paciente desde ayer que están esperando coñazo que se me muere el paciente aquí en esta maldita emergencia coño no aparece una maldita cama un hombre con un derrame coño casi dándole ahí que están esperando que se me muera patadito actuar aquí coño eso cuando es que le van a resolver cuando es que le van a resolver no 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 estoy harta esa es la realidad que vivimos los dominicanos los pobres en los hospitales públicos ese es el Marcelino Vélez ah pero todito tan abarrotado de parturienta haitiana dándole preferencia y consumiendo todo el presupuesto de salud se va destinado en las parturientas haitianas y miren como está esa dominicana reclamando que tiene a un familiar al borde de la muerte y nadie le presta atención esa es la realidad que tenemos las parturianas haitianas haitianas Huitos